Los bellos tiempos Y yo siempre, entonces Manolo y yo también nos poníamos a cotorrear Y él hacía la voz de Raúl Y estábamos echando el cotorreo en el caberino Estaban los diamantes, estaba Manolo Y estábamos Él estaba haciendo Y yo haciendo la voz de Lupe Pero sin cotorrearlo Y así tratando de hacerlo bien, saboreándola Y estábamos cantándola Y no sé qué nos dijo, canta en otra vuelta Así que la volvimos a cantar Y de repente hubo una vez que dice Ay, qué bonito, Mariela Lupe Perdón, le dice, no, síguile, síguile Me gusta mucho cómo lo estás haciendo Y me apenó mucho, ¿no? Porque puede pensar que a la cotorre le digo, disculpa Es que me gusta mucho cómo cantas Y dice, no, no, está bien, me gusta mucho cómo haces la segunda Grandes trovadores también, ¿verdad? Sí, Lupe y Raúl Pues qué te parece si incluimos ese tema Cómo no, claro que sí Y qué hacemos, nos imaginamos que son Lupe y Raúl O Manolo Muñoz Esas tus miradas de fútbol extraño Esas tus sonrisas de color de rosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!